Ya, este es el video que tiene que ver con suma y resta de la página 54 y la 55 que son los problemas, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer para resolver estas sumas es escribirla en la tablita que están abajo, ¿ya? Entonces acá yo ya le escribí el 305 y el 297. Parto sumando siempre por la unidad. 7 más 5 son 12 y acá se lo escribí al ladito para que se den cuenta que la unidad es lo que va en este lado y las reservas, que son las decenas, van como acá arriba, como reserva, ¿ya? En este caso el 1. Después digo 9 más 1 son 10, el 0 abajo y la reserva arriba. Esta es la parte que tienen que poner mucha atención porque cuando digo 10, yo he visto que muchos niños ponen el 1 acá y el 0 como reserva y el 0 no puede ser reserva porque si no, no estaríamos reservando nada, ¿ya? Y sigo. 3 más 2, 5 más 1, 6. Ya, y esas se resuelven de la misma forma. Luego abajo tengo una resta. El primer número siempre va arriba, que es el minuendo y el segundo número, que es el sustraendo, siempre va abajo, ¿ya? Entonces yo acá, lo voy a borrar aquí, para que vean lo que hice. Entonces yo dije 452 menos 125. Entonces, ¿acá dónde se tienen que fijar? Porque a veces los niños dicen a 5 le quito 2 y no es así, es al de arriba le quito al de abajo. Entonces yo digo, a 2 le quito 5. Como eso no se puede hacer, ahí es donde hago el canje. Y como da una decena, se transforma en 4 y acá le da 10 a la unidad. Y ya no es 2, es 12. Entonces a 12 le quito 5, 7. A 4 le quito 2, 2. Y a 4 le quito 1, 3. ¿Ya? Ojo con eso. Siempre al de arriba le quito lo de abajo. Y se resuelven igual. Luego acá yo tengo adiciones que las tengo que ir ordenando de la misma forma. Unidad con unidad con unidad. Decena con decena con decena. Y la centena. ¿Ya? Y se suma. Esto yo le aconsejo que lo haga en el cuaderno. Luego las restas lo mismo. Las tengo que ordenar en una tablita. Y hago la resta. Tal cual está acá. Ya esta resta y esta suma, hágalo en el cuaderno. Ponga el ejercicio 5 de la página 54. Y abajo ejercicio 6 de la página 54. Ya? Y acá dice, escribe en cada recuadro el dígito que corresponde para... correspondiente para completar la operación. Entonces, voy a hacer... Es que este ya lo tenía hecho. Lo voy a borrar para que entiendan cómo lo hice. Entonces, dice... A 3, ¿qué número le sumo? Porque es una suma para que me dé como resultado 4. Entonces era el 1. Porque 3 más 1 son 4. Después dice, 9 más 7 son 16. Acá estaba el 6, pero faltaba anotar la reserva. Ya? Y luego sumo. 5 más 2 son 7, más 1 son 8. Por eso estaba el 8 acá. Ya? Y la parte siguiente que es la página 55. Hay que resolver los problemas, pero se resuelven sumando o restando. El primero es del caso de que unos niños que están acá en la Serena y quieren llegar a Chillán. ¿Ya? Pero entre medio tienen que pasar por una ciudad que es Valparaíso. Entonces la pregunta dice, ¿cuántos kilómetros recorren hasta llegar a Chillán? De la Serena a Chillán. Entonces, ¿qué tienen que hacer para saber cuántos kilómetros recorren en total? Tienen que sumar. ¿Ya? Y el segundo, por ejemplo, si tenía 134 sandías y vendí 112, ¿cuántas le quedaron? Ahí tendría que sumar o restar. Restar. Y así se van completando. ¿Ya? Sumas o restas. La pueden resolver en el cuaderno poniéndole el número y la página.